Hoy tenemos un Marcas que Impactan del Hijo de Tanque. En las últimas semanas en el estado de guerra que estamos en el Ecuador, hemos visibilizado mucho la utilidad y el gran mérito que tienen nuestras Fuerzas Armadas. Hoy vamos a ver qué cosas tienen aquí en Cuenca, qué juguetes tienen y básicamente el centro de la atención va a ser este, el nuevo Cobra que han traído. Hoy Marcas que Impactan con las Fuerzas Armadas. Bueno, estamos con el General Iván Váscones. ¿De dónde es usted, General? Yo, quiteño. ¿Y ahorita cuánto tiempo está aquí en Cuenca? Dos meses aproximadamente en Cuenca. Ahora que estamos, General, en este estado de guerra, en donde hemos visto a todos los ecuatorianos la importancia de las Fuerzas Armadas, cómo se ha puesto en orden en las cárceles, la primera cuestión que uno medio bobo externamente no sabe, ¿cómo funcionan los rangos dentro del ejército? Tenemos, digamos, dos grandes bloques, que es el bloque de los oficiales y el bloque del personal militar profesional. El de los oficiales va desde el grado de subteniente hasta general. Y lo máximo sería general de ejército. En cambio, en el personal militar profesional de tropa, nosotros tenemos desde el soldado, cabo segundo, cabo primero, sargento segundo, sargento primero, suboficial segundo, suboficial primero y suboficial mayor. Ahora, he estado yo dos días aquí en el comando de las Fuerzas Armadas en Cuenca y noto algo, tiene aquí escrito tigre la mayoría. ¿De qué es este tema del tigre? Este es un curso que se hace para poder ser promovido del grado de subteniente a teniente. Y es un curso netamente de combate en cel. Una de las cosas que me llama la atención de su oficina es, tiene algunas figuras religiosas y acá también me llama full atención. Tiene bajo llave, que tiene plata ahí, sus bitcoins. Tenemos unas cartas de sucre, entonces son prácticamente de febrero de 1829 y son originales de puño y letra, por eso tienen un valor histórico. Recordarás que para registrar tu marca y protegerla siempre, ulpic.com. He oído que hay un equipo que es el Cobra, que es el más arrecho dentro de las Fuerzas Armadas, que se escuchan, hasta les te evitan puede bajarse. ¿Podemos ir a conocer? Sí, lo van a conocer, son vehículos nuevos. Buenas, vamos pues a conocer. ¿Nos acompaña usted? No les voy a poder acompañar, tenemos muchas obligaciones también por acá, sin embargo le voy a delegar al coronel Gudiño, comandante de la brigada de artillería, en donde están bajo el mando de él, esos vehículos. Nosotros llegamos a lo que vinimos, el famoso Cobra, que, o sea, de entrada puedo ver que es un carro, ¿cuáles son las cuestiones especiales que tiene este carro? Mira, este vehículo es un vehículo mecanizado, blindado, como tú ves, es la rueda, es 4x4, es blindado, entonces con esto nosotros pudimos hacer la intervención en el Centro de Privación de Libertad, tanto de la SOE como el Cañar, y todos los centros de privación nosotros hicimos esta intervención con este tipo de vehículos. ¿Podemos ver sus gorras? Veo que los rangos tienen las gorras también. ¿Este es el rango? General, general de brigada. ¿Son dos estrellas? Sí. ¿Podemos ver su gorra? Por supuesto. Aquí están, el símbolo de mi arma de artillería, la jerarquía que son tres de estrellas con una redita baja, que es de coronel. Y nuestro contacto también, Ivancito, que es con quien nos ha colado. ¿En qué rango está usted, Ivancito? Teniente Coronel, soy de caballería, y ustedes pueden ver la barra en la parte de abajo, y las dos estrellas, Teniente Coronel. He tenido uno de los honores más grandes en mi vida que me han nombrado parte honorífica de las Fuerzas Armadas ecuatorianas. En esto, Ivancito, ¿cómo funciona este tema? ¿Cuáles son mis responsabilidades en el ámbito? Bueno, en realidad, como es honorífico, queremos agradecerle desde su ámbito, visibilizar lo que hacemos Fuerzas Armadas. Esa sería su tarea, y es la que nos está ayudando. El tema ya, en cambio de lo que es reservas como tal en sí, se necesita obviamente la preparación, el que ha hecho el servicio militar obligatorio, o las personas que por A o B motivos ha pedido la baja sin cumplir el tiempo de jubilación. Y estando en edad militar hasta los 55 años. Eso sería en sí. Cuente conmigo, Ivancito, para eso. Muchas gracias. Aquí está nuestra brigada de guerra. La brigada de selva número 21 Cóndor. Aquí está lo que es el famoso tigüenza. Ahora, al pelado que ha sido criado con doritos, que no sabe qué es tigüenza, qué será tigüenza, ¿cómo le puedo explicar el valor de tigüenza dentro de lo que han hecho las Fuerzas Armadas ecuatorianas? Bueno, en contexto, primero, en 1995, hubo un enfrentamiento entre los dos países de Ecuador y Perú. Nosotros siempre demostramos, inclusive la prensa internacional pudo ver, que tigüenza, que es un ícono para nosotros, combatimos en aquella época, ya son 29 años, por defender la soberanía e integridad territorial. Desde Cuevo de los Tayos, Base Sur, Coangos, tigüenza, banderas, es una victoria. Ivancito, ¿cuánto tiempo está usted aquí en las Fuerzas Armadas? Bueno, yo ingresé en el año 90. Oye, le oía que era compañero de loco Juan Carlos Crespo, que es el de Ascend, de Shumish, creadores del Shumish Pecho Amarillo, licorio de nuestra tierra. Visto que los militares no le dan mucho trago, más bien son el deporte. Pero, ¿y dónde fue compañero suyo Juan Carlos? Fuimos compañeros en el colegio. Ahorita estábamos en la tercera zona del ejército Tárquica. Y ahorita nos vamos a ir a la brigada de astillería número 27 Portete. ¿Cuántos inmuebles tienen los militares aquí en Cuenca? Tenemos el grupo de caballería de la tercera división de ejército general Dávalos. Tenemos el grupo de astillería número 80, el grupo de astillería número 79, la brigada de astillería. Tenemos unidades logísticas y obviamente acá de donde venimos la tercera división de ejército Tárquica. Es una gran connotación por la que la ciudad de Cuenca es segura. Yo ya estaba así, ya me iban a cobrar una de vino. ¿Esto simboliza el tema de la astillería? Claro, por supuesto. Si viene algún chuncho, no puede pisar esto. Apaga, apaga. ¿Qué tiene que pagar? Un milita de vino nomás. De aquí, por favor, siempre que ingreses a la Navidad de mitad va a haber un estandarte y lo que hay que hacer, nosotros somos respetuosos de nuestro estandarte y siempre estamos saludando. Oh. Me gusta este respecto a nuestros símbolos patrios. ¿Es esta mejor su oficina que la del general Oiga? Más grande está la suya. Más grande nomás, pero no tiene tantos huyuyules como tiene mi general. Nos faltan las cartas de Sucre. Bueno, te presento son los conscritos mujeres y los conscritos varones de esta leva. Aquí está el señor Nicolás Muñoz, que es un youtuber. Ustedes van a saber lo que es, yo no sé. Gracias, coronel. En realidad estamos haciendo un video sobre las Fuerzas Armadas, que a veces uno, estas dos semanas, todos dicen, sí, qué lindo, las Fuerzas Armadas, que nos defienden y realmente hay mucho control en Cuenca, pero hace un mes, chuta, ¿qué harán las Fuerzas Armadas? Pero creo que queremos visibilizar mucho eso. Le preguntaría, coronel, disculpa, para que voy preguntando huevadas, pero es mi primer contacto con las Fuerzas Armadas. En este caso, la gorra de ellos, ¿qué símbolos tiene? Él tiene la insignia de infantería y es conscripto de una leva, o sea, es conscripto nuevo, o sea, es nuevito el conscripto. ¿Ah, ya? Aquí es, él es de material de guerra, sí, y es conscripto, la raíta, que es vertical. Mi conscripto es artillera, mi conscripto es de intendencia, por ejemplo, es del sable y la espiga. ¿Qué hace intendencia? Intendencia son los que manejan el dinero, son los que manejan las prendas de vestir, esa es la parte administrativa, la parte logística. ¿La conscripción cuánto tiempo tienen que hacer? Un año. ¿Y después de ese año, cuánto se quedan en el ejército? Los que deseen, porque esto es voluntario. Pero siempre, lo primero que deben tener es voluntad, ganas y sobre todo vocación, porque esta profesión es de vocación. Llegamos a lo que, según Ivancito dice, es el más tuco de los régimes del ejército, caballería. Este es el isotipo del grupo de caballería General Dávalos. Bueno, la caballería es caballería blindada, se fusionaron dos armas, que era la caballería y fuerzas blindadas. Quiere decir que hay elementos hipomóviles, como ya le voy a explicar el segundo comandante aquí del grupo. Y también tenemos unidades blindadas, mecanizadas y motorizadas de caballería. Estoy muy honrado de que mi marca personal me haya llevado hoy a que los militares me abran las puertas. Y ese desarrollo veo la marca personal. Yo puedo decirles, yo era un guambra súper racholado, que tenía miedo de enfrentar, más que de relacionarse con la gente, todo se ponía rojo, pero a lo que he llegado es un tema de mucho trabajo personal. Si tú quieres pasar en esa perspectiva de invisible, influyente, anda al lado del botón suscribirse, hay el botón unirte y por menos de lo que te cuesta Netflix al mes, únete a una comunidad de crecimiento personal para trabajar en tu marca personal. Mi primo Pipo, Luis Felipe Pacheco, él estudió aquí en el Comil y Pucha Palman era una cuestión de orgullo todo este asunto. Y aquí el Comil se llama Abdon Calderón, que es nuestro héroe de independencia. La pantalla de Pichincha que fue Sucre llevando gente, llegan a Pichincha, Abdon Calderón fue el duro ahí, teniendo 16 años. Hay una historia que me contaron a mí en la escuela que le habían disparado en un brazo, luego en el otro brazo, piernas, piernas, y cogió con la boca, la bandera y dijo, hijo de puta, Ecuador ha recho, Ecuador ha recho. Y que luego, no sé si Bolívar o Sucre cuando se enteró de esto, dijo que esta parte del ejército tiene que decir siempre Abdon Calderón vivo en nuestros corazones. Exactamente, bueno, esto está constando en la historia, hay un documento que está en el museo en el cual consta que Abdon Calderón es el héroe niño y siempre hay un escuadrón del Yahuache que el capitán Abdon Calderón seguirá siendo comandante. Ivancito, le escuchaba que una de las cosas que han hecho las Fuerzas Armadas son convenios con instituciones educativas. La visión de Fuerzas Armadas en cuanto a los jóvenes que tenemos acá, darles alternativas para una reinserción a la sociedad una vez que hayan cumplido el servicio militar voluntario. Hemos hecho convenios con el American College, con la Senacit y con el SECAP para darles cursos de capacitación y tecnologías que obviamente cumplirán son dos años promedio las tecnologías y aquí la cumplirán un año, ocho meses tal vez. Continuarán la beca completa que se ha conseguido a sus estudios y puedan finiquitar las tecnologías. Y de igual manera con el SECAP sembramos oficios, capacitaciones para que ellos revisen y vean en su habilidad, en su destreza qué pueden hacer posterior de salir de aquí del servicio militar voluntario. Dije vamos a ver las pistolas pero dice no hay que dar papaya y entiendo en las circunstancias que estamos no hay como ver qué nomás hay y dónde están ubicadas pero ¿qué tipos de armas tienen ustedes? Nosotros tenemos también fusiles de 5.56 bueno son el armamento orgánico que tenemos nosotros igual tenemos las pistolas también tenemos las ametralladoras igual cada arma tiene su especificidad por ejemplo yo artillero tengo mis obuses los de infantes tienen sus fusiles sus morteros los de caballería tienen sus tanques los caballos si podemos ver ah claro por supuesto eso si como no lo vamos a ver esto me dice coronel que es el pentatlón si es la pista de pentatlón militar aquí lo que aquí lo que se maneja es la velocidad la resistencia la fortaleza del militar y hay así como limpiadas de esto hay el campeonato mundial que nosotros ya hemos tenido las 3 o 4 oportunidades de ser líderes campeones mundiales el ecuador el ecuador fuerzas armadas qué nomás hay que hacer en un pentatlón bueno que pasar la pista la escalinata tienes que subirte mire ahí está el teniente con el porque viene este obstáculo luego vienen las ligas como se salta encima exacto la primera y luego la otra luego vienen unos pides que tienen que ir saltando coordinadamente porque si no se va contra el planeta luego vienen los otros tubos que tienen que irse por arriba luego viene hacer equilibrio luego hay una fosa una escalera la pared equilibrio un obstáculo que tiene que cubrir zig zag se terminó la pista ¿y ustedes han hecho esto? claro ¿cuánto tiempo hace usted? yo en mis buenos tiempos de subteniente hacía 2.40 2 minutos 40 usted Ivancito 2.45 ¿hay un récord mundial? 2.08 ustedes pueden ir a muchas partes del mundo van a ver una de las cuestiones que nuestras fuerzas armadas son los campeones en el pentatlón y hay una cuestión que también pueden en muchas partes ver que no hay que es encontrar un buen helado de mandarina si ustedes quieren probar un gran helado de mandarina pueden ir al monte Bianco tienen varias sucursales en la ciudad de Cuenca y cuando lo estén probando decir hijo de tanque que buena recomendación del abogado youtuber esto está bueno bueno buenazo y acompáñenme con el cano chino pucha mi papi el otro día me metió en ese vicio de ese si no sales estamos con Sandrita Salazar del American College ¿cómo puede el sistema educativo o privado actualizar a las fuerzas armadas y en donde vieron clic? nosotros pues tuvimos el acercamiento con alguno de los generales y en especial con el coronel Ávila a través de generar gestiones se pudo firmar convenios para capacitación estudiar tecnología creo que hay muchas cosas ¿cuáles son esas ramas que los conscriptos están tomando? es la de comercio exterior y marketing internacional la otra carrera es la de enfermería bueno ahora ve ya se han dado un veredazo aquí ¿a qué latonero lleva usted cuando se daña esta cosa? no esto es objeto de las operaciones cuando nosotros ¿no es camaronería? no es camaronería aquí esto tiene esta tiene un blindaje que nos puede dar la seguridad inclusive de fusil mira es solo 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 trata de cerrar la puerta no ya cierre 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 vamos a dar una vuelta vamos a dar una vuelta estamos con don Jorge Sánchez del SECAP SECAP es una institución pública o privada SECAP es la institución del estado responsable que tiene la misión de fortalecer las capacidades de los ciudadanos que vivimos acá ¿cuál es el top 3 de cursos que más eligen los conscriptos? gastronomía mecánica automotriz informática esos los toman al mismo tiempo que están en la conscripción correcto adentro rechazo el carro jefe ¿cuál es su nombre? cabo primero pila o sea ¿tiene una pantalla adelante? sí pantalla delantera y trasera si ven aquí tienen los comandos ¿mete cambio en esta? no es automático coronel ¿este dispara alguna cosa? aquí tenemos una una escotilla que podemos nosotros colocar una una ametralladora o sea ¿y atrás qué es? ¿la cajuela? bueno atrás pueden ingresar seis oiga esto sí parece que mata ¿cómo se llama esto? este es un misil es un santriz que se utilizó en el conflicto del alto cenepa ¿pero esto es una réplica o es uno que ya no funciona? no es uno que ya es solamente el tubo el sueño del estebitan siempre ha sido subirse un caballito ¿podrá cumplir el sueño? lo vamos a hacer en unos minutos más se te armó cabrón mayor rugel veo que aquí es el caballo para el estebitan ¿cómo se llama este mijín? Andrea se llama Andrea este caballo y usted coronel tiene aquí combatiente del cenepa ese no era de chendo ese no era esa era guerra con posibilidad de muerte no, sí, bueno tuve el altísimo honor de estar en el conflicto del 95 entonces es por eso que bueno, me identifican sé que en la conscripción le sacan el aire ¿cómo es que aparte que le saque el aire en la conscripción pueden tomar uno de estos cursos? ¿cómo hacen la división de horario? todo está planificado para todo hay horario no es que le sacan el aire el aire nos sacamos nosotros porque porque ellos hay un horario planificado que tiene que ser ¿qué? tienen que levantarse temprano tienen que levantarse a las 5 de la mañana tienen que arreglar su cama tienen que arreglar su cama tienen que ir a duchar tienen que arreglar aparte de eso también hay actividad física están físicamente aptos en este momento ¿usted hace deporte aún dentro de sus labores como coronel? ¿cómo maneja su actividad física? yo debo manejar nosotros hacemos actividad física todos los días todos los días esa es la manera de nosotros mantenernos alertas para cualquier situación oye marcas que impactan porque el Nico le tiene miedo a los caballos y yo voy al frente entonces vamos a dirigir esta sección de los hipomovilismo ¿cómo se llama este lugar? es un picadero es un picadero mucho más amplio que el normal como no todo esto es solo diversión para el Estevitan sino para mí también ahí voy listo ¿le freno? ¿tu nombre? Par de Liana la conscripto Par de Liana ¿tú qué especialidad tomaste y en qué institución? en el curso de la SECAP tomé lo que es administración de bodegas y inventarios me pareció un curso súper interesante aprendí full cosas que no sabía para mí todo era nuevo literal aprendí a hacer inventarios los tipos de inventarios aprendí cómo se debe administrar una bodega ahí van cantando una canción ¿quién arma las canciones? bueno son canciones que ya hay un cancionero desde nosotros empezamos somos reclutitas ¿cuál es su canción militar favorita? el arma de artillería usted ya está jalando el agua a su bolido siempre cuando no hay estado de guerra ¿qué funciones tienen que hacer las fuerzas armadas? bueno nosotros seguimos tenemos el apoyo a otras instituciones del estado siempre apoyamos nosotros estamos en todo todo donde nos necesiten y nos llamen también apoyamos al ministerio de salud pública cuando necesitamos asuntos de vacunación también ahora ya nos viene la consulta popular tendremos que apoyar al Consejo Nacional Electoral a los bomberos cuando hay un flagelo también también les apoyamos la minería también estamos pendientes de eso por ejemplo también nosotros cuidamos permanentemente los 365 días las zonas estratégicas como son por ejemplo las zonas de bombeo las hidroeléctricas por ejemplo aquí tenemos Amalusa tenemos tenemos Paute ahí nos bajan la hidroeléctrica mamamos claro porque ya todo el país prácticamente se quedaría sin energía eléctrica las fronteras siempre nosotros tenemos destacamentos en las fronteras permanentemente tanto en la frontera sur como frontera norte perdón era que si pregunto huevadas pero son cosas que siempre he visto en las redes sociales que a veces preguntarle usted cuánta gente ha matado en conflicto es algo que es inapropiado decir de parte de los militares o cómo sucede eso realmente tener un conflicto es de tú proteges a tu gente proteges tu país proteges tu nación el decir he matado no he matado al menos no es que sea inapropiado sino que no nos gusta comentar esa situación porque es la defensa de lo que a nosotros nos interesa es defender nuestra patria defender nuestro país defender a nuestros hermanos a nuestros compañeros que están junto a uno entonces eso eso pasó y eso pasó en 95 entonces más bien educando a la gente podría ser que es inapropiado hacer esa pregunta porque más están para defender que salir a matar a cualquier exactamente que puede ser un tema de ego sí matado a tantos es más bien un asunto del asunto defendía mi país el valor que tenemos nosotros es haber defendido nuestro país haber logrado que se mantenga en columna sus fronteras eso es lo que nos interesa ahora entiendo el tema de la impertinencia de la pregunta recuerdo en la guerra del cenepa yo tenía 5 años pero me acuerdo el día un paso atrás de Sixto para usted que vivió esa guerra cuál fue el momento más duro en ese combate que tuvo el Ecuador contra el Perú bueno el momento más duro es cuando fallecieron mis compañeros normalmente a cualquier cristiano normal una de sus cuestiones son muy fuertes para cualquier ser humano y lo que uno hace actualmente tratamiento psicológico es algo que se apoya mucho normalmente a los militares les vemos como hombres rudos que no afloran sus sentimientos sino que se comen ¿tienen ustedes algún tema psicológico de apoyo para poder sobrellevar estos momentos tan duros que les ha tocado vivir? por supuesto es nuestro entrenamiento la parte psicológica la mantiene el entrenamiento físico-militar que tenemos lógicamente duele te afecta verle a tu compañero herido o a tu compañero muerto afecta pero en cambio es parte de nuestro entrenamiento poder sobrellevar esas o sea como tú dices uno se lo traga y sigue adelante porque no puedes quedarte a estarte lamentando las cosas tú tienes que seguir adelante porque atrás tienes otras mochilas también que proteger ¿quién fue el líder más destacado en la guerra del CENEPA desde la perspectiva de los militares ecuatorianos? indudablemente mi general Paco Moncayo ¿cuál es la característica de Paco Moncayo como un líder militar más destacable que usted puede señalar? es un soldado que vivió con su tropa o sea él convivió él era un soldado más es interesante lo que señala en el libro Padre Rico Padre Pobre Robert Kiyosaki una de las cuestiones que dice es que a él le mandaron a los militares para entender la disciplina de manejar gente que luego tuvo que aplicar en su empresa si ven este principio lo que señala de Paco Moncayo que esto no es desde la oficina Arán Arán sino es con el ejemplo es una de las cuestiones del liderazgo más importantes que hay pero que a veces hay gente que se le olvida Cabo ¿qué son estas cosas de aquí al frente? estos cuatro tubos esos son para los potes funígenos que cuando estamos en una intervención podemos hacer lo que es las granadas de humo y para poder nosotros salir ¿y está ahorita cargado? no ahorita no está arriba entiendo es para ponerse alguien que dispare si es para ametrallador acá adelante es para la huincha para poder jalar a otro vehículo Cobra o sea este carro haciendo 4x4 es así es garota ¿cuánto hay que poner para que se den el tanque? 220 galones ¿cuál es la utilidad de este carro entrando a Turi? porque no es que llegue a atropellarles ahí 4x4 no, no, no lo que pasa es que nosotros los equipos de combate lo utilizábamos aquí al Cobra como escudo o sea entrábamos armados íbamos entrando todo el equipo de combate íbamos entrando íbamos en movimiento el Cobra y nosotros íbamos entrando junto con él ¿y usted como coronel también ahí se mete a la cárcel de Turi? claro yo soy el comandante pero y si usted se muere ¿cómo dirigen el resto de cosas? es que siempre hay alguien atrás ¿cuánta gente hay en las Fuerzas Armadas en el Ecuador? alrededor de 40 mil hombres somos las Fuerzas Armadas Ejército Marina y Fuerza Aérea ahora le escuchaba el tema de las reservas ¿cómo funciona eso? son personas son ciudadanos que ya han cumplido el servicio cívico militar voluntario ellos están prestos para venir acá al llamado de la patria en este caso ¿cuáles son sus nombres? ¿ya qué se dedican? mi nombre es Diego Flores yo soy médico especialista en epidemiología Miguel Carrión trabajo en el municipio como chofer soldado de reserva Sigüenza Barrera Fidel trabajo en la compañía ecuatoriana de caucho en la llantera Gustavo Rojas tengo un taller de ojalatería mi nombre es Diego Bermeo yo trabajo independiente con personas adultas mayores mi nombre es Néstor Salinas y yo soy mecánico industrial ¿cuáles son sus temas favoritos del aprendizaje militar? por ejemplo el que uno cuando inicia por ejemplo en la escuela militar el solo venciéndote vencerás ese es un lema que uno uno aprende a vencerse a sí mismo a vencer sus miedos a vencer sus traumas a poder soportar todo porque todo está en la mente si ven esa cuestión ustedes pueden ver en el libro de Tony Robbins el gigante que llevas dentro que es mucho hacia el autoconocimiento y que uno tiene las cuestiones de ser arrecho y salir adelante soy Ivancito su lema favorito ser más que parecer y también coincido con el de mi coronel estamos con el sargento Ruiz ¿de qué unidad es usted sargento? bueno soy el sargento segundo Ruiz Walter perteneciente al ejército ecuatoriano aquí nos encontramos en el centro canino de la tercera división TARQ aquí es el área de entrenamiento estos son los que andan viendo droga sí ¿cuántos perros tienen aquí? aproximadamente canes pertenecientes a la fuerza hay 14 a continuación un compañero va a esconder una pelotita para que la can pueda detectar dele la vuelta a la cachorra para que no vea y pueda utilizar el olfato el sentido del olfato ¿que huele a marihuana la pelota? sí ya está con un coctel que nosotros le decimos está contaminada con lo que es la sustancia ¿puedo probar yo el coctel? no ahí lo que ella está haciendo es discriminación de olores y encuentra donde se encuentra la sustancia al coronel ya le perdí disculpas cada vez pregunto huevadas pero en serio son cosas que uno ve en el tiktok de que los perritos que detectan drogas son por les toca para el entrenamiento consuman drogas se hacen adictos y tienen una vejez de agato porque se hacen adictos a estas cuestiones y esa adicción es la que hace que busquen tan rápido ¿qué tan cierto es esto? sobre eso de la adicción con los canes es un mito ellos no se hacen adictos a la droga ya que ellos están utilizando lo que es el olfato para detectar usualmente nosotros utilizamos canes que les guste sea la pelota o mordedores o sea necesitamos una adicción a eso si necesitamos la adicción no a la a la sustancia bueno ahora vamos a subirnos a nuestro carrito humildemente hijo de puta ¿cuál es una recomendación en torno al manejo de recursos humanos que usted haya aprendido en los militares pero que podríamos aplicar en las empresas en los negocios o incluso hasta en la familia ¿cuál es la esencia de liderar a personas? bueno aquí en la vida militar como somos de diferentes regiones diferentes ciudades llegamos a formar una familia nosotros le llamamos la familia militar a ver últimamente he visto algunos videos que si bien estamos en el estado de excepción pero vi uno de un militar que le pisaba la cabeza a una persona y también hay el tío fascista vaquero que dice no que los delincuentes no deberían tener derechos humanos ¿cuál es la posición de ustedes de militares en torno a los derechos humanos de estas personas delincuentes en este caso? bueno los derechos humanos los tenemos todos pero las situaciones que nosotros manejamos esa situación y voy a hablar específicamente del control de los derechos de privación de libertad actuamos con firmeza actuamos con dureza porque teníamos que hacerlo así porque no es que íbamos a un templo a orar teníamos que ir a controlar un centro de privación de libertad en la vida militar nosotros tenemos nuestra preparación en derechos humanos y de hecho a nosotros nos dan permanentemente una capacitación respecto a estos derechos humanos una de las cosas que he notado es siempre bien uniformados ¿dónde compran la ropa? bueno nosotros nos dan en dotación nos dan la fuerza FAME la fábrica de fábrica militar de protección ¿y zapatos también hacen ellos? claro pues aquí está aquí está son FAME hoy hemos visto varias cosas de lo que hacen nuestras fuerzas armadas y creo que una de las cuestiones que nosotros tenemos que ser muy conscientes es del gran resguardo que tenemos en Cuenca tenemos un gran privilegio con el asunto que tengamos cuatro localidades de ellos aquí pero el cuidado que tienen del país es realmente innegable para quienes estén considerando la carrera militar o sea hoy día vi esto no es cualquier huevado esto es un tema de vocación esto es un asunto de huevos que hay que meterle y ovarios también según sea el caso pero es una cuestión bastante compleja en torno a ir subiendo dentro de la escala militar que uno puede tener pero también creo que es muy enaltecedor el hecho de estar trabajando para tu pacha me quedo con las palabras del coronel de aquí no es cuánta gente has matado desde el ego si yo he matado a tantos sino que esto es un asunto de a cuántos en manos ecuatorianos he salvado y de cómo he servido a mi país y eso es parte de lo que se necesita dentro de esto siempre con conciencia siempre dentro del respeto a los derechos humanos y que podamos ver soluciones más a largo plazo con los temas de la delincuencia que todo está con educación en la niñez eso hará que si es que nacimos en un Ecuador pobre y corrupto no es nuestra culpa pero si nos morimos en un Ecuador pobre y corrupto eso sí va a ser nuestra culpa y aquí les dejo un gran episodio de un tema ecuatoriano que les va a llenar de orgullo en un tema ecuatoriano